Te dije y te prometí que íbamos a hablar, tenemos del otro lado de la línea, tengo el placer de saludar al padre Toto Bedia. Hola padre, ¿cómo le va? Sara de Tomás lo saluda. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por bancarme en este horario, porque yo no sé si le interrumpió el almuerzo, o está por almorzar, o si ya almorzó. No, 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 estamos en plena actividad. Ah, bueno, bueno. En el colegio, en el centro de abuelos, cosas del barrio. Bien, bien, bien. Bueno, la pregunta tiene que ver con que, más allá de que usted nos pueda contar cómo está el barrio, ¿cómo puede describir toda la situación que estamos viviendo con respecto al barrio? Es decir, todo lo que está sucediendo del contexto de estos últimos meses, ¿cómo ha impactado en el barrio, padre? El barrio está muy golpeado por la situación social, hay un crecimiento de afluencia de gente a los comedores, hay una falta de alimentos entonces, porque si bien se actualizó el perú que es el programa de Naciones Unidas que coordina la Nación, los aumentos de precios, más el aumento de cantidad de gente, hace que lo que llega de comida sea menos comparativamente. Y además de eso, bueno, la gente tiene poco poder adquisitivo, entonces se nota la diferencia, piden muchísima gente cosas que antes no pedía, gente que le da vergüenza ir a los comedores que antes no iba y ahora sí iba, gente que a lo mejor tiene trabajo formal incluso, y tiene que venir a un comedor porque no le alcanza. Así que, y después bueno, eso mismo a veces los problemas económicos generan problemas de relaciones intrafamiliar y también entre vecinos. Y después los pibes también, muchos, al estar afectadas a las familias, hay pibes jóvenes que se muelcan a la droga o dejan la escuela, está complicado el tema. Padre, ahora vamos a ahondarnos con lo que está sucediendo, ¿no? Con respecto al tema de comedores, con respecto al tema de la falta de alimentos, con respecto a cómo era antes, cómo recibían los comedores, cómo recibían el alimento, hay como mucho ruido alrededor, se ha instalado esto de algunas frases que se han instalado en los medios, gerente de la pobreza, comedores fantasmas, que la comida se vende. Bueno, está justamente, Beligoni está obviamente, por lo menos, está a lista de ser indagado. Pero me gustaría escucharlo a usted, ¿cómo, de los años que tiene en el barrio, en la villa, ¿cómo se reciben los alimentos? Históricamente, en la villa no son ni santos ni demonios, son seres humanos en un contexto de pobreza. Y en ese marco, los alimentos históricamente llegan, esas cosas que usted dice, gerente de la pobreza, de comer destruchos, de que se roban y venden la comida, a lo mejor basados en algún caso puntual o aislado, o que existe, o expandido en menor escala, se generaliza. Y termina distorsionándose la verdad, y eso es mentira. Es decir que, es general, los que llevan adelante los comedores, los de la resurrección, son chantas, son vagos, son esto, todo eso. Esas generalizaciones son una mentira. Lo cual no quita que haya casos puntuales, pero que es un porcentaje ínfimo. A mi manera de ver, yo no es que tengo los números, yo tengo el pulso de estar hace mil años en la villa, y no es que vos ves, todo el mundo veniendo a la mercadería, gente enriqueciéndose por los comedores, dacar, dacar. Padre, por el otro lado, no sé, yo hoy arranqué el programa, vengo en subte y decía que nunca había visto tanta cantidad de gente, por lo menos desde mi experiencia, viviendo aquí en Capital Federal, porque soy del interior, soy de Rosario, pero hace 30 años que estoy acá. O sea, no, bueno, o sea que tengo más vida acá que en Rosario. Nunca vi la cantidad de gente que vi hoy, a las 11 y media de la mañana, durmiendo en el subte. Siete personas conté, 11 y media de la mañana en la estación Carlos Pellegrini. Eso creció muchísimo, este último tiempo, y en otro escenario, ese tipo de pobreza en la villa también se nota. Sí, hubo un crecimiento, que es el resultado del interior, que no es nuevo, que viene antes, pero que justamente estando eso, en el actual gobierno, tanto de nación como de ciudad, a mi manera de ver, en vez de percibir uno que se quiera combatir eso, sabiendo que cuesta, siento que hay como una indiferencia o una mirada muy distinta a lo que es una sensibilidad social lógica que uno pensaría que deba haber. Padre, por el otro lado también, ¿qué cambió en el colegio, por ejemplo? ¿Qué notás en la escuela? ¿Qué notás, qué te dicen los docentes, en el barrio? ¿Qué cambió? Una cosa que se nota es que en las escuelas explotan problemas de los chicos que traen de la familia, de su contexto, de su situación. Entonces, se notan más familias con problemas, hasta chicos, hasta que afloran, hasta problemas psicológicos, ¿no? Que afloran, y yo creo que la misma crisis tiene que ver con eso también. Está como más desbordada la gente. En el caso del barrio, en la villa, ¿cuántos comedores hay, padre, en la villa 21? Sí, hay muchos, más de 50. La parroquia tiene 8. En la parroquia. Bueno, vamos a detenernos en la parroquia. ¿Cuánto hace que ustedes no reciben alimentos? En el caso nuestro, los alimentos de los comedores, si los recibimos, como expliqué al principio, en proporción, la cantidad es menor, bajó considerablemente porque aumentó la cantidad de gente que concurre y aumentaron muchos precios. Entonces, con la misma plata se compra menos comida. Y además, alcanza menos porque incluso viene más gente. Lo que sí se cortó del gobierno nacional es la entrega de alimentos a granel. Todos los meses nos daban ponerle 15 pales de alimentos, que ahora no los están dando desde que empezó este nuevo gobierno. y con eso dábamos bolsones de alimentos a familias, en algunos casos van a los comedores, y nosotros dábamos un bolsón de alimentos que puede servir para el fin de semana, para la cena, para que la gente cocine en su casa. O sea, que vos tengas registro, ¿cuándo es la última vez que en el comedor de la iglesia se recibió alimento por granel? Sí, noviembre del año pasado, del año 2023. ¿Y cómo hicieron? ¿Y cómo hicieron? ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hicieron todo este tiempo? Los alimentos a granel, la gente que recibía, ahora tenemos que achicar considerablemente la cantidad de gente a quien le podemos dar, y achicar considerablemente la cantidad de alimentos que damos, nos arreglamos con algo que también da el gobierno de la ciudad, más donaciones particulares, más la solidaridad natural de los vecinos, hay gente que aún así de golpe te trae algo que sabe, porque yo por ejemplo tuve que poner el otro día en mi estado personal, en mi celular, necesitamos hierba y azúcar, como una, así como quien publica algo muy, bueno, puse eso y gente del mismo barrio, entonces, mi padre, tengo cinco paquetes de hierba, cinco paquetes de azúcar, etc. Bueno, la verdad que yo escuchaba a Dorni, quienes también soy docente, quienes trabajamos y trabajé mucho tiempo en escuelas de la matanza, sabemos que la hierba se hace para el mate cocido, capaz que a Dorni no se enteró de eso. No, 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 el café con leche. Claro. Cuando sentiste eso, ¿qué te pasó? Porque vos me estás diciendo que pediste hierba y azúcar, ¿no?, para el comedor, ¿qué sentiste? Yo creo que tiene por la una distancia y dejaría existencial y hasta termina siendo, para mí, un desprecio del pobre, o sea, yo siento que es como un desprecio de la gente pobre. No te puedo explicar con un razonamiento bien directo, pero la sensación es que se los desprecian los pobres, en algunas expresiones que uno escucha, ¿no?, como a Dilley cuando dijo, si estuvieras muerto, ya estarías muerto si no llegaras a fin de vez. Ese tipo de cosas. Clarísimo. Y para despedirte y agradecerte... El otro día, el día tuve que cortar por la mitad un pack de fideos que contiene por el 16 paquete, tira usó para sacar de un comedor y dárselo a otro comedor de emergencia que en el cual no tenemos provisión de alimentos, es como hacer la raspa, cosa que hacía mucho que no le pasara. Este escenario que estás viviendo, yo en el 89 era docente y fue difícil. Sí, por favor. ¿Vos qué, si tenés que recordar o tenés que coincidir o decir, me hizo acordar, vivo esto, ¿cómo en tal momento te sucedió? ¿O es algo...? Yo creo que es algo inédito y nuevo, porque si bien uno puede decir, bueno, en la época del 2001 en algún aspecto fue peor porque no existía cierto colchón social que hoy hay con los comedores, con algunos planes que todavía quedan, etc. Pero en otro aspecto es peor porque la situación social está más grave, está más caldeado el ambiente, más violencia, más robo. Antes todavía quedaban ciertos códigos que hoy no hay. Entonces, y sin contar que por más gobierno muy liberal o muy lejos de la sensibilidad social que había, nunca se escuchaba antes gente que se jacte de cortar trabajo, cortar alimentos, descubrir un comedor trucho, es como macabro, es como macabro gozarse de eso. Padre, cerramos la nota y viste que este país es tremendo. Yo iba a hablar hoy del Tedeum porque es el programa que tengo, tenemos todos los miércoles, estamos acá, pero ya como que quedó lejos el Tedeum, pero me gustaría, quedó lejísimo con el tema del GNC todos los días, pero bueno, me gustaría que puedas cerrar en la nota y hacer una reflexión a partir de lo que dijo García Cuervas, a partir de lo que estamos hablando, todo tuyo. Sí, yo creo que es muy importante lo que dijo García Cuervas, que vivimos pensando que tiene que hacer el otro y es importante que veamos qué estamos haciendo nosotros, qué estoy haciendo yo por los más pobres, por los que más sufren. Y también me agarro de algo que dijo el Papa cuando nos mandó la carta al cincuentenario del Padre Mujica, que dijo que es importante que la grieta se termine, pero sin silencios ni complicidades, sino mirándonos a los ojos y buscando juntos el bien común. Claro, sin silencio, ¿no? Sin silencio. Padre Toto, muchísimas gracias, un gran abrazo y gracias por atenderme como siempre. Muchos abrazos a vos y bienvenida a ustedes y a toda la audiencia. Gracias. El Padre Toto Vedia, de la Villa 21, hablando de esto, ¿no?, que es lo que estamos viviendo, lo vio y lo considera inédito. Comencemos a tener estas alertas, estos semáforos rojos, para que no vuelva a pasar una tormenta perfecta como nos está sucediendo con el GNC, porque vos te podés abrigar si te cagás de frío. El tema es que si te cagás de hambre, varios días es un poco más complejo.